Muy buenas a todos, les habla Rafa de Monotemáticos FM en un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube y aquí a la izquierda tengo como siempre al amigo Pablo, hola muy buenas Muy buenas, estamos aquí de vuelta con la segunda parte de nuestra particular competición entre locutores de Monotemáticos FM En fin, y además en breve ya vamos a tener también competición con los amigos de ControlPad en todos los tipos de competiciones online que se nos ocurran Así que nada, vamos a elegir aquí un primer... un primer circuito ¿Qué se te ocurre Pablo? Cumbre de K, colina de Koopa, pista de la jungla de K, ¿cuál se te antoja? Venga, yo me siento nostálgico, pongo uno de Nintendo 64, que tengo ganas Venga, la pista de la jungla de K Perfecto Juego al que por cierto también podríamos grabarnos En breve, en breve, pero no nos adelantemos, vamos a primero a televisar nuestra primera ronda de... La segunda carrera de 4 Segunda carrera de 4, como mínimo va a tener que haber 4 episodios De esta carrera Así que nada, espero que os guste Se acerca el zenith del campeonato ¿Tú que...? Tú sigues con tu misma moto del otro episodio, ¿no Pablo? Por supuesto, si realmente estamos en la misma competición No podemos cambiar de coche Genial Pues yo me pongo también, yo también continúo con mi... El pato El pato Una tortuga sobre un pato, la imagen es... Cuanto menos es perpendicular Momento pletórico Bueno, ya he tardado mucho en decirlo Porque me había puesto el primero y ya ha sido el cuarto ya Señor mío, tienes que dominar más... Me pongo el segundo Me pongo el segundo Tú observa, mira... Séptimo Y va décimo Sí, van mejorando, eh Van mejorando, por favor, que el juego es mío Ah, pues eso que tiene que ver Pablo Yo, 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 yo... Que aquí uno tiene más tiempo para viciarse ¡Ah! ¡Primero! Oiga No, es el mismo tiempo He dicho que he jugado al NES para el fin de round Lo has dicho mucho Para que después digan que no me sacrifico por el programa, eh Me ha caído una bomba Estoy... estoy pastoso, estoy pastoso ¿Qué he puesto Pablo? Voy séptimo y no me salgo del séptimo Mal rollo Funky combat delante mía Voy a coger rebufo, no, cojo rebufo ¡Oh, primero! Sexto Mal rollillo Lo malo de... de llevar a todas es que le dan una hostia y lo echan fuera del campo Que me lo digan a mí que he puesto ahora sexto porque me ha empezado a dar todo el mundo por todos lados Es que son los únicos handicap que tienen los corredores pequeños Pero el único, pero poquito, porque si lo sabes esquivar, la verdad es que... Hombre, hay gente que también utiliza los corredores grandes Yo, por ejemplo, he conocido a varios en online que utilizaban a Bowsitos, a Bowser, a los Miss de Cantabaños Y también te saben dar leña La cosa... cada uno se acostumbra a una forma de jugar Son tres formas de jugar Es cierto que hay Mario Kart donde están más equilibrados Este está muy desequilibrado Este está muy desequilibrado, sobre todo con las motos Como ya me ha podido comentar Pablo, es increíble Es que el que no se coja moto es como decir, voy a perder la carrera No crean, eh, que yo también he ganado a gente usando kart y ellos motos Me caí, venga, ya está Me voy a servir No, 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 venga, voy a remontar Pues decía Y con cuál... ¿Qué coche recomendarías Pablo? Aquí para la audiencia que no se limita a coger motos en este tema Hombre, la verdad que coche... Yo es que cuando uso coche normalmente me cojo a los personajes de tamaño medio Porque me parecen más equilibrados que uso los coches Porque los coches pequeños como que no parecen cubrir tanto terreno Pero... no sé... ¿Qué coche uso tampoco? A mí se me ocurre el coche de hombre Porque está gracioso En realidad me estás hablando para que me salga, ¿verdad? Por supuesto, y porque tampoco quiero aburrir a esta gente Porque siempre me escuchan a mí normalmente hablar en Youtube Y ya tienen que estar de mí, ya, a la mola En realidad tienes una bomba muy sexy ¡Oh, mierda! ¡Mierda, me caí! ¡Ay! Eso me dice... Es el trabajo, Pablo ¡Shit! Todo bien A mí me gusta más tu voz ¿Qué? La mía Me había aplicado ahora un... ¡Hostia! ¡Anda, Dios! Que estaba mirando... ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Que estabas mirando tu pantalla! ¡Que se me ha ido la pinza! Momento noob de Rafa Momento noob Uno, dos, tres... Horchata ¡Que grande! ¡Que me he ido pa... Bueno... ¡Yo me caigo un pinza! Vaya, vaya locura ¡Que estaba mirando! ¡Yo ya me estaba ya mi bola! Bueno, en fin, nos despedimos aquí Ya sabéis, sub, like si os gusta Y nos vemos en el próximo episodio De apalizando en Mario Kart ¡Porque vaya! Vamos a tenerlo que nombrar así ya, eh Venga, nos despedimos ¡Adiós! Adiós, gente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!